Te voy a mostrar cómo puedes verificar la conexión a internet en una aplicación en Flore. Para eso estoy empleando el siguiente paquete, aquí puedes ver la compatibilidad que tiene. Entonces es un poco lo mismo, abres el ya, vienes aquí a instalación, mejor dicho. Copias el nombre, colocas la versión si quieres, si no, no la colocas, etc. Una vez instalado, lo importas, en donde quieras hacer la verificación. Yo en este caso estoy empleando el Custom Scaffold, que recuerda que es un widget especial que yo creé antes. Ya te mostraba esto, ahí te lo dejo anexo en caso de que lo quieras ver. Pero es un widget que yo utilizo para colocarlo en todas mis páginas. En todas las páginas que yo tenga para mi aplicación, que son todas las que puedes ver por acá. Es decir, todas las que tengo aquí ruteadas, a nivel de la aplicación, utilizan este Custom Scaffold. Ya que, aparte de poder, por ejemplo, personalizar donde quiero colocar el dragware y demás, también es útil para este tipo de situaciones en las cuales queremos hacer alguna comprobación previa antes de cada página. Antes de que el usuario pueda entrar a cada página. Como en este caso sería, por ejemplo, la conexión a internet. Aunque, ya esa implementación un poco donde la quieras colocar depende de ti. En fin. Esta de la final es un widget, como cualquier otro, un Stable Widget. Y lo que importa es cómo lo utilizamos. Yo lo utilizo aquí en el Indic State, que recuerda que es el, según el ciclo de vida de una aplicación en Flutter, sería el primero que se ejecuta, o uno de los primeros, o al menos antes, que el de Build, que es el que se utiliza para construir nuestro widget. Que es el que está, bueno, por ahí perdido de la vida. Por aquí abajo. Entonces, esto no lo verifico aquí directamente, por, bueno, ya ahorita te voy a indicar por qué, pero recuerda que aquí la problemática que se tiene es que es complicado colocarlo de tipo asíncrono. Porque, aunque lo acepta aquí, hay varios problemas que pueden suceder. Entonces, yo lo que hice fue, simplemente, colocar esa parte de tipo asíncrono en otro método. Así que, aquí simplemente lo invoco, fíjate que no estoy haciendo ningún bloqueo. Ya ahorita vemos cómo hacemos esto. Aquí tenemos el método, y aquí tenemos el método que estamos invocando acá, que utilizaría para hacer cualquier inicialización. Que en este caso solamente necesito es verificar la conexión a internet. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tengo un booleano, que es esto. Esto es por defecto true, es decir, por defecto estoy indicando que tiene internet, que creo que sería lo más sano. Y lo verifico mediante esta función. Bueno, este método, que como puedes ver es de tipo wait, es decir, de tipo asíncrono. Aquí lo tenemos, todo esto es de tipo asíncrono. Entonces, por aquí, espero el resultado. El resultado, bueno, puede devolver varias cosas, pero para efectos prácticos, nosotros nos interesa es si no hay conexión. Por lo tanto, si no hay conexión, aquí devuelve el siguiente objeto, que sería el de connection resolved. Punto nulo. Aquí puedes ver el resto, en caso de que te interese, que si es por Ethernet, que si es móvil, que si es Wi-Fi. Aquí puedes ver todo eso. Pero otra vez, nos interesa es cuando no tenemos conexión, no el tipo de conexión. Y lo verificamos acá. La respuesta, esto por alguna cuestión lo hice al revés, o como uno está acostumbrado, perfectamente puede ser así. Pero, bueno, lo hice por alguna razón al revés. Yo lo voy a dejar así, de igual. Aquí verificamos si es igual. Si es igual a esto, significa que no tenemos internet. Por lo tanto, devolvería un falso, y por lo tanto no tenemos internet. Y en ese caso, haces algo. Entonces aquí, como puedes suponer, y tal cual estás viendo en el código, esto es una petición de tipo asíncrono. Todas las conexiones que son de disco, o para internet, son de tipo asíncrono, por razones obvias. Y es aquí donde hacemos el bloqueo. Fíjate que, entre comillas, el bloqueo, ya que otra vez es un poco difícil colocar en ciertos métodos importantes para nosotros el assign y el await. Cuando estamos trabajando con un stillful widget, métodos aquí bloqueantes, como son el linux stay y el de build. Entonces yo, el bloqueo, entre comillas, lo que hago es, para no emplear un future, simplemente cuando no hay internet, es que recargo toda la página. Y ahí se recarga mediante secState. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el build? Ya que recuerda que cuando se ejecuta aquí el secState, lo que hace es ejecutar nuevamente el build. Y en el build, lo que hago es verificar la conexión a internet. Si no hay conexión, entonces pinto cualquier otro tipo de widget. En este caso, con un botón en el medio, que navegue... Bueno, con un botón en el medio que dice que no hay internet. Que es el mensaje que estoy colocando acá. Pero cuando ya hay conexión, o cuando quiero, mejor dicho, cuando el usuario quiere verificar la conexión, lo que yo hago es colocar aquí un botón. Entonces, llamamos al método que te mostraba antes. Y si esto finalmente hace que there is internet sea true, es decir, que haya internet, le muestro. O navego hacia una página en específico. En este caso, a la del listado de las publicaciones. Otra vez, esto es un botón que siempre va a estar presente. Y lo que hace es, cada vez que lo pulse el usuario, verificar si hay conexión a internet. Que lo que hace a la final, esta verificación, es colocar esto en true. Y si esto es true, entonces puedo navegar perfectamente hacia otra página. Y a efectos del usuario, estás viendo que estará cargando la aplicación. En este caso, lo mejor era recargar la página actual. Pero eso es un poco complicado, o no he visto la forma de hacerlo. No sé, bueno, no hay una forma, como quien dice, o hasta donde yo he investigado, oficial de recargar una página. Entonces, para evitarme esa molestia, ya que no puedo hacer, como quien dice, desde la aplicación, no puedo hacer un horrelot o algo por el estilo. Lo que hago es una navegación hacia otra página, haciendo un push replacement. Por lo tanto, reemplazo esta página y ya nos quitamos toda la loquera con la parte de la navegación. La verificación de internet. Y poco más que decir. Es así de simple. Así que, con estas líneas de código, puedes verificar fácilmente cuando hay conexión o no. Y a partir de ahí, actuar medidas. Es decir, si no hay conexión, pintas una interfaz diferente. Ya que en este caso, suponte que es la página de listado, de las publicaciones. No va a construir nada, porque no hay conexión. Y a partir de que ya tengamos conexión, simplemente vamos a una página en específico.